El Premio Literario Mandarache cumple 10 años. Los escritores Javier Cercas, Rosa Montero y Clara Sánchez vendrán a la ciudad en diciembre para participar en las actividades que se han organizado con motivo de este especial aniversario del Premio Mandarache. Es una celebración muy especial. La fecha lo requiere, no solo por cumplir 10 años, sino también por haber sido galardonado con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Vuelve a la carga con una edición muy particular. Además de los encuentros con los escritores finalistas de los Premios Mandarache y Hache, habrá actividades y visitas de autores que ya han sido protagonistas en este evento literario. Para Luis Boca tenemos a Javier Cercas ahora en diciembre, que en noviembre presenta su nueva novela y ha querido hacer un alto en su gira para presentarla en un encuentro exclusivo con los lectores del Mandarache. También las escritoras Rosa Montero y Clara Sánchez hablarán sobre sus lecturas de juventud y el amor por los libros en dos encuentros con lectores en Cartagena. Hasta el 19 de diciembre estará abierto el periodo de inscripción como lector jurado de estos premios literarios otorgados por miles de lectores jóvenes procedentes en su mayoría de los Centros de Enseñanza de Cartagena. Este año como novedad se incorpora la Universidad de Murcia a través del Centro Universitario ISEN. El premio se mantiene igual, mantenemos las tres modalidades, la modalidad del Premio Mandarache de 15 a 30 años para los jóvenes, tenemos el Premio de Hache para la Literatura Juvenil de 12 a 14 años y luego tenemos los Club de Lectura que como siempre ha sido y seguirá siendo son personas de más de 30 años que leen los libros, participan en las tertulias con los escritores, pero ellos no emiten votos. En enero se abrirá el programa de encuentros con los escritores candidatos. El Premio Mandarache contará con Rosa Regás por su novela Música de Cámara, también el director de cine y guionista Fernando León de Aranoa por su libro de relatos Aquí ya hacen dragones y finalmente la escritora Alicia Jiménez Barlet por su novela Nadie quiere saber. El Premio Hache que celebrará su séptima edición cuenta como finalistas con Heidelán por El Santuario del Pájaro Elefante, David Lozano con Garbala por Herejía y una novela escrita a la limón por los autores Javier Ruescas y Fransek Miralles, Pulsaciones. Además el alumnado de secundaria conocerá al escritor regional invitado de esta edición, el autor afincado en Cartagena, Juan de Dios García, por su poemario Ártico. Por el Premio Mandarache han pasado más de 26.000 lectores. Este año sumará más jóvenes devoradores de las historias de papel.